El oasis, centro recreacional y pesca deportiva, lo mejor, kilómetro 2, vía lomitas, un encuentro con la naturaleza, el oasis. ¡Avá, dice lo mejor! Eventos Alexandra, decoración para toda clase de eventos empresariales, sociales, bodas, bautizos, 15 años, fiestas infantiles y mucho más. Creamos experiencias inolvidables. Así trabaja el grupo de reacción de la policía en el municipio de Pradera, en las salidas, entradas y diferentes barrios del municipio, con el propósito de prevenir cualquier hecho delictivo. Estas acciones de la policía obedecen a una estrategia permanente para mejorar la seguridad ciudadana. Los grupos, en caso, son unos grupos de apoyo, tenemos más que todo para reacción. Nos están apoyando más que todo en los puntos neurálgicos que, llamados comuneros, barrio Manuel José Ramírez, Las Vegas, que son los puntos donde más se ve la problemática de acá de Pradera. Estamos haciendo más que todo puestos de control para disuadir la delincuencia, requisando a las personas, igualmente solicitando antecedentes, solicitándole los documentos de las motocicletas y los vehículos. Hasta el momento, hoy precisamente tenemos una captura por estupefacientes. Se está judicializando a la persona. Se ha pervenido mucho lo que es la parte encomunero, más que todo la microextorsión. Como es un grupo nuevo, de todas maneras lo estamos ayudando para conocer a las personas, que se vayan conociendo a las personas que son los que están cometiendo las microextorsiones y los que están haciendo los surdos en ese sector. Hasta el momento, van a estar indefinidamente. Ahora, Dios quiera, se queden permanentes. Es un grupo, son un grupo muy bueno. Nos sirve tanto a nosotros como policía, como a la comunidad de Pradera, nos han apoyado mucho. El comparativo del año pasado, nosotros trabajamos en base a unas estadísticas, ha disminuido mucho el índice de delincuencia, por lo menos los homicidios. El año pasado eran cinco a la fecha, este año son tres. Incluso va incluido uno de la parte rural, esas en la realidad serían dos. Se nos ha reducido en un 100% el homicidio y la tendencia tiende a bajar. Ahora Dios quiera, se nos den las cosas, ahora Dios quiera que nuestros planes salgan como lo que estamos haciendo nosotros. Y yo sé que con la ayuda de Dios Pradera va a seguir mejorando. En Superdrogas Líder. Por la compra de pañales para niños, estamos asequeando esas toallas húmedas. Enseguida, de Perica Pava.